Hola, soy Oscar Navarro y les voy a contar las noticias más destacadas de esta semana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Bienvenidos una semana más al informativo de Más Palomas New. Hoy, domingo 28 de noviembre de 2021. Comenzamos. El pasado domingo, Gran Canaria vibró con la maratón. La prueba reina del atletismo convirtió al faro de Más Palomas en un hervidero de atletas y cientos de seguidores que no paraban de animar. El ganador de la maratón, el keniano William Rutochevoy, comenzó una carrera en solitario que le llevó a conseguir una marca de 2 horas, 17 minutos y 56 segundos para grabar su nombre en la historia de la Gran Canaria Más Palomas Maratón como primer ganador y con una excelente marca. Más Palomas New quiere felicitar al conjunto Benjamín Base de gimnasia rítmica del club Arenas Corsas Más Palomas, que se proclamaba campeona de España este pasado jueves en la categoría Benjamín. Isabela, Mireia, Nerea, Cristina y Sonia han demostrado que son todas unas campeonas. Las guarderías municipales de San Bartolomé de Tirajana celebraban el Día Mundial de la Infancia. Nada enciende la mente de una niña o un niño como jugar. Ese es el mensaje que han estado trabajando durante toda la semana. En las guarderías municipales, los pequeñecos y los diminutos para celebrar el Día Mundial de la Infancia. La concejala de Educación, Clary Martel, nos hablaba de las actividades. La guardería, pues esto se refiere a que coincidiendo con el día 20 de noviembre, que es el día de la infancia, el día que se firmó la Convención de 1989, Derechos de los Niños y las Niñas, pues como cada año en la guardería y en el resto de Centro, pues se conmemora esta fecha con diferentes actividades que se van realizando durante toda la semana. Actividades pues todas lúdicas como corresponde en esa edad y diversos talleres pues de diferentes, de pintura y de diferentes manualidades. En este caso se hizo este taller con Noli, él elaboró esos esos dos murales, uno para la Escuela San Fernando y otra para la del tablero y los niños con sus manitas, pues las plasmaron ahí y este cartel está expuesto en la entrada de cada guardería. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como miembro de la Alianza de Municipios Turísticos de España y de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, acudió esta pasada semana a la reunión de la AMT para la toma de posesión del nuevo presidente y seguir trabajando en la defensa de los intereses de los municipios con destino de sol y playa. La Concejala de Turismo, Inés Rodríguez, destacó la necesidad de seguir siendo una alianza fuerte y única para, declaraba, defender las políticas turísticas que generen más empleo, más servicios, más formación y más bienestar para los visitantes, además de buscar soluciones para mejorar el sector y trabajar en competitividad y sostenibilidad entre todos. La Concejala de Igualdad, Juventud, Festejos y Eventos y Accesibilidad en San Bartolomé de Tirajana, Iracema Hernández Marrero, visitaba nuestros estudios para hablarnos de las actividades programadas para el 25 de noviembre por el Día de la Eliminación de la Violencia de Género. Además, nos habló de la Concejalía de Accesibilidad que no existía en el municipio y nos dejaba la exclusiva de la próxima actuación de Cristina Ramos en San Bartolomé de Tirajana. Bueno, pues desde mi Concejalía estamos trabajando en los ejes del tercer plan de igualdad, el cual se aprobó en 2019, a principios de 2019, y venimos desarrollando ahora hasta 2025. Bueno, en el mes de julio ya constituimos lo que es la Comisión Técnica Interdepartamental de Igualdad y Diversidad, cosa que no existía en el Ayuntamiento. Desde todos los departamentos, desde los más importantes hasta los menos visibles, del Ayuntamiento trabajar la igualdad. Es decir, que la igualdad no sea cuestión solamente de la Concejalía, sino que todos los departamentos pues tengan sus propias funciones dentro de lo que es combatir las desigualdades y la violencia de género. Formación que tenemos que hacerle al profesional del Ayuntamiento, porque al final sin esa formación y si el Ayuntamiento, es decir, si los órganos no terminan de comprender lo que es la violencia de género y lo que ésta supone, las políticas que saquemos a la calle nunca van a ser totalmente efectivas porque hay que trabajar desde dentro. Pues desde igualdad lo que decía antes, que basta de negar que esto es un problema y que esto existe. Y bueno, aquí en Primicia les podría decir que el 26 de diciembre vamos a tener un concierto de la maravillosa Cristina Ramos. Sí, bueno, el concierto del DIVO, como ya te explicó la alcaldesa, es un concierto que financia el Ayuntamiento al final con la idea de ayudar al comercio local a salir un poquito adelante después de estos casi dos años tan duros que han pasado, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Miss Grand Las Palmas se celebrará en el municipio de San Bartolomé de Tirajana el próximo 12 de diciembre en el Centro Cultural de Maspalomas. El director del certamen Rodolfo Figueroa Rodríguez visitaba nuestros estudios para hablarnos de este evento que mueve más de 4 millones de seguidores y que la actual Miss Grand Spain Alba Dunkenberg es del municipio. Ahora mismo se encuentra en Tailandia en la celebración de Miss Grand Internacional, donde representará a España. Alba está representándonos en Tailandia, pues al ganar, primero ganó el Miss Grand Maspalomas cuando la tuviste aquí, luego cambiamos la banda a Costa Canaria, que es nuestra marca Maspalomas Costa Canaria, la marca turística, y pues estando en España ganó y nos representa ahora como España en el internacional, está en Tailandia ahora mismo, tiene casi dos semanas y la verdad es que es una de las favoritas del concurso, no hay nada más alejado de eso. Exacto. Yo creo que incluso el término certamen de belleza está mal empleado en lo que a los tiempos de ahora corresponde, ¿no? Porque yo creo que es un certamen más bien de aptitud y de actitud también, de las dos cosas, y es un conjunto de cosas. O sea, son muchas las cualidades que se buscan en una chica que se presenta a este tipo de certámenes, pero que ha puesto lo que es la provincia de Las Palmas, y pues chicas de toda la provincia se han presentado en el casting, que lo hicimos hace un par de meses, y solo 20 fueron elegidas y ahora 17 ya aportan la banda de los diferentes municipios. Hasta en una entrevista de trabajo siempre lo digo, yo creo que es súper positivo que vivan esta experiencia, cualquier mujer que le guste este mundo, porque se llevan un aprendizaje maravilloso una vez que salen de la competencia. Está un poco desenfocado el tema de los certamenes de belleza, igual tienen que conocerlo, lo que actualmente representan, e igual el título no ayuda mucho, porque es lo que te decía, realmente no es un certamen de belleza. Y te comento rapidito una anécdota que me pasaba el año pasado cuando hicimos más palomas, me etiquetaron a través de las redes sociales alguien de alguno de estos países de Asia que estuvo por aquí de visitas y decía, gracias mis gramas palomas por permitirme conocer este paraíso. Esta semana se reanudaba el servicio de albergues de animales en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Desde el pasado mes de abril había un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Mogán para determinadas situaciones de urgencia, como custodia judicial de animales, situaciones sociales urgentes o animales potencialmente peligrosos. La concejal de salud pública, Clary Martel, nos habla del nuevo contrato. Se inicia el servicio del centro de estancia temporal de animales, lo que conocemos vulgarmente como el albergue. Pues ya desde hoy y durante un plazo de dos años y una prórroga de uno más, es la vigencia de este contrato. El secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, junto al portavoz de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, convocaron a los medios de comunicación esta semana en el centro de Playa del Inglés para darnos a conocer las enmiendas que presentarán a los presupuestos de la comunidad autónoma para las mejoras de las infraestructuras turísticas. Ha presentado en las últimas semanas el presupuesto de Canarias, el presupuesto de Canarias para el año 2022. Un presupuesto que a nuestro entender no es el que necesita Canarias en estos tiempos. Estamos hablando precisamente de que Canarias ha sido la comunidad más afectada en lo económico por la pandemia, por la crisis sanitaria. El turismo ha impactado de manera especialmente dura y eso ha tenido consecuencias en el empleo, consecuencias en la economía, en las pequeñas y medianas empresas, como en ningún otro territorio del Estado. Bueno, lo primero de todo lo que quiero destacar es que es inconcebible que a día de hoy, dos años después del mandato del gobierno de Canarias, todavía no formen parte del consorcio de rehabilitación turística de Maspaloma, que es una exigencia que hemos hecho incluso cuando estábamos en el gobierno, porque estamos hablando del principal destino turístico no solamente de Canarias, sino de España. Y en cuanto a las enmiendas en concreto, primero hay algunas en materia turística que yo creo que son relevantes. Si no quieren formar parte del consorcio, como mínimo se tienen que hacer una apuesta decidida por rehabilitar la zona turística de un destino como es San Bartolomé de Tirajana, Maspaloma, Costa de Canarias. Las enmiendas que hemos planteado, que suponen varios millones de euros para San Bartolomé de Tirajana, porque lamentablemente el gobierno de Canarias a día de hoy no ha contemplado ni un céntimo de euro para un municipio tan importante como es San Bartolomé de Tirajana. Tras la rueda de prensa, el secretario y portavoz de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, visitaba nuestros estudios donde nos hablaba de las partidas para el municipio en los presupuestos de la comunidad autónoma, las mociones que llevarían al pleno y la jubilación del secretario Marcelino López en el ayuntamiento. El corazón de Playa del Inglés, que es Plaza, Centro Comercial Metro, CAFBA también, pero especialmente el Centro Comercial Metro está en muy mal estado, está realmente en ruina económica, de hecho es un expediente que iniciamos o que inicié siendo concejal de urbanismo, que espero que ahora lo siga tramitando el gobierno del Partido Socialista de Nueva Canaria, porque ya se sometió a información pública, la declaración o el inicio de declaración de ruina económica de ese centro comercial, pero efectivamente la imagen que estamos transmitiendo en San Bartolomé de Tirajana, ya no solamente por ese centro comercial, sino por tu playa, por el estado de nuestros paseos, especialmente de la zona de San Agustín y el Beril, y Playa del Águila, no somos cualquier municipio turístico en Canarias, ni siquiera lo somos en el Estado Español, somos un municipio turístico de referencia y es inconcebible que el gobierno de Canarias no forme parte de ese consorcio. Entonces la primera reclamación que le hacemos al gobierno de Canarias, la primera exigencia, lo normal es que estuviera o que formara parte de ese consorcio. Y en todo caso, si no quiere formar parte de ese consorcio, pues al menos que disponga de una partida presupuestaria importante. Pues parece que el tiempo me está dando la razón, porque este procedimiento lo inicié yo siendo concejal de 2021, que el comisario, como todos sabemos, hizo, se generó un revuelo, decidió suspender ese decreto porque decían que no era correcto. Después, a los días, él mismo rectificó lo que había dicho y sí lo comunicó por escrito. Y después el concejal de policía no veló porque se cumpliera esa medida que yo adopté en agosto de 2021, que era la retirada de los aparatos de música de ese local. Pero lo que sí les puedo asegurar, que no voy a decir todo, pero sí la mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento están de acuerdo en la decisión que adopté, porque era pensando en el buen funcionamiento del ayuntamiento y en el interés general. El colegio público El Pedrazo por fin se convertirá en un centro de educación especial. Esto era una demanda de muchas familias en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que tenían que trasladarse a diario hasta Telde o Las Palmas de Gran Canaria para que sus hijos recibieran educación. La concejala de educación, Clary Martel, nos habla de este logro. Estamos desde la Consejería de Educación, la verdad que vemos como las reuniones que desde un principio hemos mantenido, en este caso con Pino González, la diputada del gobierno de Canarias, y con la directora general de infraestructuras educativas, Lali González, pues de las primeras reuniones que nada más aterrizar en el gobierno municipal fuimos manteniendo con ellas y la primera necesidad que se le planteó fue el habilitar ese, el colegio público de Pedrazo, que llevaba ya como dos o tres años cerrados, pues habilitarlo para un centro de educación especial, que como bien dice en la noticia que tuviste, era una demanda de muchísimas familias durante bastante tiempo. El primer paso se dio con la aprobación de la PNL que Pino llevó al Parlamento de Canarias y posteriormente pues ya se empezaron a ejecutar el proyecto y demás, y finalmente pues ha dado su fruto, ya se ha licitado ese proyecto y las obras están previstas pues comenzar para finales de enero, y yo confío que durante el curso 22-23 pues ya estén en marcha esas aulas para atender las necesidades pues de los niños con esas necesidades educativas especiales y que las familias también pues vean conseguida su lucha, que su lucha ha llegado a buen fin. Otra demanda en el municipio de San Bartolomé de Tirajana es la de los vecinos de Arteara, que llevan más de 20 años solicitando una red de abasto que les haga llegar el agua a sus casas. La Asociación de Vecinos de la Vega de Arteara, su presidente Heriberto Sarmiento Matas y su secretaria Andrea Baradi denuncian en nuestros estudios que nadie atiende a sus demandas. Con una fecha bastante reciente nos vino una carta de nuestra alcaldesa, doña María Concepción Álvarez Vega, que pone El técnico municipal adscrito a la Consejería de Vías y Obras continuará con los trámites oportunos para seguir con la instalación de la tubería de Fataga a Arteara con el fin de dar solución al abastecimiento de agua potable a este barrio, con fecha de 2 de julio de 2020. Que la política vaya hablando menos y que haga un poquito más cositas, porque con las palabras no se hace la obra. Y realmente nos hemos dado cuenta que llevamos tantos años, 12 años, esperando. Después de seis años de correspondencia de unas 40 cartas entre el Diputado del Común, Ayuntamiento, Consejo Insular de Aguas y el Cabildo y no hemos llegado hasta ahora a nada. Es que hay agua. En principio ellos saben, el Cabildo sabe y todo el mundo sabe y toda persona sabe que aquí en Gran Canaria hay muchos acuíferos que se van el agua y se nos va viendo por el canal del país en inglés. Hay una tubería fija, más de 15 litros de agua fija para el mar. Eso lo saben todo el mundo. Y lo sabemos todos. De hecho, el Diputado del Común ya nos escribió una carta en el 2017 poniendo aquí por escrito que el coste total de unos 400 mil euros para recogidas de aguas negras y su depuración y para el agua de abasto que será incluido para conseguir financiación también con fondos del ITE para el 2018. Esa inseguridad que tenemos, que no sabemos si mañana viene agua del grifo, si podemos poner la lavadora en marcha, si mi vecino tendrá agua para darme un poquito a mí. Y hay señores mayores que no tienen agua, ni un buen vecino como yo que está dando la agua. Y muchas veces hablo con estos señores y justamente la semana pasada estaba en su finca y me dijo así aliviada, Andréa me ha podido ducharme, ¿no? Porque tenía un poco de agua naciendo ahí de la montaña por ningún sitio y me da algo. Incluso vienen autobuses llenos de gente para ver eso y tal. Y como ven, cuando entran ahí al pueblo, dicen, ¿esto qué es? ¿20 años menos? ¿50 años menos? ¿esto qué es? Es que es diferente, ¿no? Es otro... Juan Grande celebraba su quinta semana cultural dedicada al medio ambiente y sostenibilidad organizada por la Asociación de Vecinos Amurga, Juan Grande. A lo largo de la semana se han estado desarrollando distintas actividades, charlas y talleres y este viernes pasado Radio Faro y El Sur Digital Gran Canaria se unieron para llevar a todos sus oyentes el cierre de esta semana cultural en el Centro Cultural de Juan Grande. Les dejamos con algunos de los momentos que pasamos allí. Doña Ana Demetrio, que la tenemos también sentada ahora aquí, a Irán. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, contento, contenta de tener aquí hoy a los niños del centro. Siempre, siempre en todas las semanas culturales, el 6 Juan Grande ha participado siempre. Siempre. Y ha participado aportando cositas para las exposiciones y también, por supuesto, visitas a la Semana Cultural. Todo empezó, cuando mi hijo empezó en el colegio, pues una profesora, no sé si es que me vio cara de agricultor o qué, vino y, oye, ¿a ti no te importaría volver a iniciar el huerto escolar y tal y cual? Y bueno, me gusta realmente, ¿no? Pues ahí empezamos, fue en el año 2019. Entre más, o sea, si estás contaminando, es peor para el mundo. Y si no reciclamos ni nada, pues nos podemos quedar sin oxígeno ni nada. Habla, ¿lo haces en casa también? Normalmente en casa se recicla. Sí. Es buena cosita, ¿sí? ¿Y tus papis? Porque había otros compis por aquí que decían, los papis son tanques. Te cuesta, sí. Cada vez que vaya a tirar la basura, sí lo hago. Ah, sí, muy bien. Y también enseñar a los papis, ¿no? Oye, que hay que reciclar. ¿No? Hoy se celebra el concierto de Ildivo en el anfiteatro Parque Sur de Maspalomas. Se esperan más de 3.000 asistentes. Ya les contaremos la próxima semana cómo ha ido este concierto que da también salida al encendido de las luces navideñas en el municipio. San Bartolomé de Tirajana guardó un minuto de silencio como homenaje a las 42 mujeres y 5 niños víctimas mortales de la violencia machista este año. En el Día Internacional contra la Violencia de Género, tras la lectura de un manifiesto a las puertas de las oficinas municipales donde estuvieron todos los miembros de la corporación presentes, policía local, bomberos, trabajadores del ayuntamiento y vecinos que se acercaron. La alcaldesa Conchi Narváez manifestaba que la violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos, libertades básicas y está en contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los seres humanos. También decía, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana hay una firme implicación institucional contra esta lacra que las mujeres no están solas ante el maltrato, que luchamos para tener más medios y más recursos para asistirlas de forma adecuada y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género. Hoy queremos despedir este informativo con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A medida que han pasado los años en la violencia de género se ha extendido a las mujeres y a las niñas a nivel mundial. En España, más de 45 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas o exparejas durante el año pasado. Este año han sido 37 y 4.857 mujeres, 583 menores han necesitado ayuda de los servicios de atención a las víctimas de la violencia de género solo en Gran Canaria. Todos tenemos presentes también el asesinato a manos de su padre, de las niñas Ana y Olivia. La violencia contra las mujeres es un tema de toda la sociedad ya que es endémica y cultural y se ha naturalizado. Tenemos que acabar con ella entre todos y todas. Como nos decía esta semana en nuestros estudios la promotora por igualdad Nuria Vega, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que no tiene vacuna. Solo queda la educación. Y hasta aquí llegamos. Esta semana nos despedimos a las puertas de la esperada Navidad. Época de recuerdos, nostalgia y familia. Si bien es cierto que ya muchos pierden la ilusión por estas fechas, por la falta de familiares o por ser épocas de muchos gastos. Desde aquí nos gustaría a todo el equipo de Más Palomas New animarles a centrarse en el auténtico sentido de la Navidad. Familia, amigos, paz y alegría y vivirla tan intensamente como aquellos que hoy no nos acompañan nos enseñaron a hacerlo. Sean felices y recibanla con cariño. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, gracias por confiarnos la actualidad y esperamos que pasen muy buena semana. ¡Gracias!